Es talento pa' olvidar Te sobra mala memoria No me vengas a llorar Pues ya escribiste la historia Trueno los dedos Mando en el ruedo Dile a tu madre Ahora sí ya me perdiste Aquí no hay miedo Conmigo puedo Ahora me sales Con que ya te arrepentiste Porque tú Eres pobre Solo tienes dinero Mala suerte Eso no es lo que quiero Tienes todo Todo menos a mí Porque tú Escondido Tras esa sonrisa No hay un alma Bajo esa camisa Me das pena Ahora llora por mí Por la vida Por la vida seguirás Sin querer queriendo Y así continuarás Sin perder perdiendo Trueno los dedos Mando en el ruedo Dile a tu madre Dile a tu madre Ahora sí ya me perdiste Aquí no hay miedo Conmigo puedo Ahora me sales Ahora me sales Con que ya te arrepentiste Por la vida Porque tú Eres pobre Solo tienes dinero Mala suerte Eso no es lo que quiero Tienes todo Y llora Y llora Y llora Mala suerte Dile a tu madre Empezie